yo me dormía a la una de la mañana y me desperté a las cierto se llama el payaso bolo como ustedes la burguesía y de casualidad no se va a traer una java de guineo que sí así que es que me acordé es que yo me acordé que un guineo que le vieron ayer no 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 es que sólo me acordé y niña no me pierdas es que estaba tan rico rascarme la nariz es que escuche usted no pegado allá pero pero más allá más para allá todavía le faltaba por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí yo quiero ver las fotos que ha tomado así se mira el ola diana decirle que vamos a dar un preview de lo que van a ver hoy para atrás así como paralelo a la paralelo sino que siga la línea de la un poquito más un poquito más cruzado creo que ahí se va un poquito más atrás y como iban un poquito más para que salga mejor y me saqué hoy sí me vas a sacar vaya está bien yo digo que ya pensamos ya casi con lo último siento yo por lo bueno que venimos tan temprano que pudimos salir ya con todos ajá ya está todo es que lo que nos sirvió ya está sentado el desgraciado del diablo mira solo está viendo para los lados no está viendo para donde están las pupusas mira ajá y mira el otro lado ajá y mira el otro lado ah de trabajo ah de trabajo huesos y las arcas comiendo guineo comiendo guineo están hablando están como chambriando entre ellos mismos ajá y chambriando este los demás allá trabajando los demás allá trabajando este organizando todo los juguetes la ropa viendo ahí qué más van a poner y aquellos comiendo plata no el diablo ah pero el diablo creo que anda con lo del dron no sé cómo ajá caballo ajá cada mañana las pupuseras ya vinieron dicen que ahorita están preparando ya todo hola Melo no anda un llave o algo herramientas en algún carro qué pasó para ver si le bajamos la para que le van a bajar eso para poner las canastas ahí ah y que ya no entendió ajá lo va a desarmar todo no solo solo lo que esta solo esa parte de ahí que baje y y lo levanten la moto ah que era allí con con figo ajá está bien está bien hoy si ya veo que le he pasado ya a a como se llama el papá de la de la de la ajá Wilber ya le veo la cara más diferente a como venía ajá y que entendió Wilber ah que andaba andaba un poquito alegre desde ayer ah no hombre es que es normal en eso ajá por eso es que andaba así un poquito más alegre que lo habitaba Julio así está vea flojo solo esta parte de aquí no solo ajá yo siento que además que hoy lo bueno que venimos temprano que hemos salido casi con todo pero fíjese que ya casi estamos listos verdad ajá pero ya una hora nos va quedando prácticamente para supuestamente dar inicio de algo es que lo bueno que venimos temprano es de que se organizó y se tiene todo listo va eso y que ayer también le dimos un gran avanzón porque ya llevamos ya todo listo la tarima lista la baranda de arriba no sé si queda la baranda también la baranda es individual se le podemos juntar y que queda el solo lo que me interesa a mi es que quede visto la parte de abajo porque ahí van a estar las ganas pausa pero si lo bajamos con toda asi queda también se puede quitarle no ah bueno y se puede quitarle que llegue y después eso es Lulor Anda con todo Wilber Anda con todo Wilber Eso, qué pena Un viejo le anda enseñando Ah, pues bien Siendo mecánico y que no hubiera herramientas Que no tenía herramientas Es que Lulú también está preparado Como es conductor viejo Bien sabe ¿Quién? Figo allá echando el cafecito Ah, es que sí Traía como cuatro sanguí Ajá Al hacerlo Se frisa, ¿verdad? Pero dice que al hacerlo así con los dedos Hay que a ver que te friso a vos Así lo estabas haciendo con los dedos No, lo hice así con esta Dice que al hacerlo con los dedos No, no se frisa Yo siempre hago el zoom con los dedos Gracias, papacito, gracias Es que Figo está comiendo cama Porque como es el albañil a esta hora Y ellos ya están desayunando Es como que ya se acostumbró Ya que ya la sarca no va Aquí es la de rojo con... ¿Qué no llama? Jansi Jansi de pollo y de panzón Es que me ve como que fuera bicha, mamá Ajá Y en cambio allí hay que quitar Todas las líneas de limas Que pueden quedar aterrar Los perros después En cambio allí solo eran tres Y ya bajaba todo La negra Toda, con baranda y todo Lo que pasa es que no te da para bajar los trabajos No, pero hubiera quedado así Ajá, no pasa nada Decile, pero... Pero dijeron que era mejor quitarlo Ajá Mirale, mirale Ah, ah, ¿qué pasa? ¿Será que ahí viene la gale? Ah, ahí sí Ah, no Creo que viene el sapo O chistín quizás Vamos a ver quién viene Quién vendrá Quién vendrá Pues yo digo que ha de ser chistín Yo digo que es el sapo Porque pasó a través de dos bichos Ajá No sé de dónde Ajá Vamos a ver Quiero ver, vamos a ver Vamos a ver Ah, bien sapi, pi re Vamos a ver Vamos a ver Hola, sapo ¿Qué onda sapista? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sapipirri Hola Amigas de la becina Hola Hola Y ese milagro Sí, ese milagro Ay, sí, está bueno Hola Hoy sí madrugaron, vas Levantaron tu prana ¿Qué horas levantaron? A las cinco A las cinco Lo que ves que la has esperado media hora En la calle Tampajero Ay, no Está bueno Pero no se hicieron tan lejos No Sí, está bueno Sí Y Nani, ¿qué pasó? No Vamos a caer también No, todo, todo Viejo Para poner la sombrilla Hay que hacer un hoyo Sí ¿Y a dónde lo van a poner? Pues ahorita Para más rato No sé si lo van a necesitar Ah Ahorita Ahorita va a dejar el carro Allá, no está el gris Espérate, va Ahí Vamos a dejar las sombrillas A través de la carima Ahorita Ajá Las ocupamos, las ponemos Y si no, tú no Está mal Y si no Sí, mire Ahorita no ha calentado Ahorita, va Aquí no hay nada de sombra, va El problema es que Ahorita no ha calentado mucho el sol Pero si llega a calentar el sol Imagínense La gran diferencia Ah, uy, sí Qué diferencia Qué diferencia Qué cierto Solo que anda así Detrás de la vez Y yo Vamos a hacer Ajá No está mal No está nada mal No está nada mal No está nada mal No está nada mal Se anda piñando A ver, hermanita A ver No, Dani Es un hombre casado Irresponsable Y fiel, va Ja, ja, ja Ya estamos dos A ver Nada que ver Y que son hermanas ¿Y hermanas? Sí, ¿por qué? ¿Y es tu hermana? ¿Por qué? No, porque diablo Dije que tenías hermanas ¿Hermanas? Sí Ah, sí, tengo varias hermanas Ellos son tu hermana No, hombre Ellos son tus amigas Ellos son amigas Ajá, de la barra Yo le digo que hoy Les tocó madrugar Les digo yo Ajá Les digo yo ahora Que hoy sí les tocó madrugar Les digo Sí, ya, sí Está bien Ya aquí tengo el mío Ah, mira, no, no Hoy sí está saliendo humo De las planchas Ya, mira Ah, ya va Ajá, mira Esperémonos Mirá de ese Esperémonos Cinco minutos más Y la primera vez Pues la vamos a comer Ajá, la vamos a traer A ver cómo saben Si estarán buenas O estarán malas Ya vale Ya vale Ya vale Esperamos un ratito Ajá ¿Qué pasó, papi? Ah Ahora sí, ya va Ahora sí, ya va Si no Si no, también Fíjense que se pueden poner aquí Veas Una aquí, otra ahí Así por separado Para que la gente Como que por ver el show Se puede poner aquí Mientras los niños Están sentados ahí Ya vende el cuadrado Porque la gente Que la gente En el show Que van Por la mente Ajá Y esa parte de aquí Ve Ya está, la verdad Ya vamos a ver Lo ponemos Por ahí está Y atrás Ahorita Te ponemos La Sí, sería bueno La tarima Es que está haciendo Su Miren Si no viene Chistín Aquí estoy yo Oiga ¿Por qué? ¿Vas a hacer la de payaso también? Dale pues Dale, 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 dale Uno no tiene que tener miedo Viejo, mire No, uno no tiene que tener miedo Para nada Mirave, vos tienes para ser payaso Fíjate, diablo Tienes para ser payaso Muchísimas Muchísimas Gracias por ver el video.